Esa es una iniciativa de interés público y privado que reunirá en sólo un lugar a pequeños y grandes proveedores pertenecientes al sector de eventos. Cuenta con el aval de ABC Association of Bridal Consultants, el Ministerio de Industrias y Productividad, la Asociación de Chefs del Ecuador y del Guayas. Y Carolina Chacón, que es la directora comercial de Image Factory, se encuentra aquí con nosotros para contarnos los pormenores de la organización de este evento. Bienvenida en Boa Carolina, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, para todos nuestros televidentes, para que lo tengan claro el concepto, ¿qué significa, qué es Anuario E.C.? Bueno, Anuario E.C. son tres acciones que unen un directorio físico, uno virtual y un festival que se va a desarrollar en Guayaquil 17, 18 y 19 de septiembre. ¿Y cuál es su principal objetivo Carolina? El principal objetivo es que tanto los usuarios como los mismos proveedores encuentren en un solo lugar todo lo que es proveedores de eventos. Todos los proveedores en un solo lugar y se genere de esta manera un encadenamiento productivo. Carolina, el Anuario E.C. Fest expondrá las últimas tendencias del sector de eventos a través de un showroom con expositores pues de gran trayectoria, como ya lo mencionaba Carolina, el 17, el 18 y el 19 de septiembre. Yo les comento que es en el centro de convenciones de Guayaquil. ¿Cuál es el pronograma que ustedes han preparado para esta jornada? Donde ante esos tres días de evento, ¿verdad? Tendremos en la mañana un desarrollo de charlas dirigido para los mismos proveedores y en la tarde el showroom estará abierto al público. Y a propósito que me comenten las charlas, ¿cuáles son los temas que tocarán en estas charlas y los talleres que van a ofrecer? Bueno, tenemos el encadenamiento productivo de los mismos proveedores, tenemos cuidados de orquídeas, tenemos manejo de alimentos, tenemos un taller dirigido a barman para manejo de cocteles. Muy completo realmente. Bueno, ¿y cuántas empresas participan? Son más de 50 expositores. Más de 50 expositores, perfecto. Y Anuario E.C. brinda a las empresas pues la facilidad de acceder a una plataforma con un amplio directorio de proveedores y servicios también de forma personalizada. ¿Cuál es el sitio web que podrían visitar los interesados? www.lanuario.es.com Y Carolina, ¿las personas que de pronto quieran participar todavía tienen tiempo? Por supuesto, pueden visitar nuestra página web, llenar toda la información que se requiere en un contáctenos y nosotros nos pondremos en contacto con el... Bueno, entonces la invitación está hecha Carolina, gracias y éxitos, que les vaya de maravilla. Muchas gracias y te esperamos por allá. Por supuesto que sí, que estés muy bien. Y amigos televidentes, yo los invito a ustedes a que ingresen a www.telerama.es, nuestra página web. Ustedes encontrarán todo lo que necesitan para revisar y compartir las notas a través del Facebook, YouTube, en fin, ya lo saben, visiten Telerama.es.